El concejal del Grupo Socialista se hace eco del malestar de los padres y madres de alumnos de los institutos Pablo Ruiz Picasso y Ciudad de Hércules, en concreto de los que utilizan transporte escolar para ir a clase. Según Paez, en noviembre pidieron al Gobierno local una nueva ubicación para la parada de autobús a ser posible en la avenida de la Diputación, aprovechando las obras que se están haciendo allí. La respuesta de este equipo de Gobierno fue que no había dinero, no había dinero para hacer una parada de autobús para que los niños y niñas que vienen al Instituto Pablo Ruiz Picasso y al Instituto Ciudad de Hércules pudieran bajarse y subirse de los autobuses en una parada más cercana a ambos centros. Para eso no hay dinero, pero sí hay dinero para gastarse macetones, cubos blancos, macetones, que no gustan a nadie y que nos han costado 170.000 euros y tenemos 67 árboles menos. El Edil Socialista también se ha mostrado preocupado por el estado de la avenida de la Longuera, que separa los dos institutos citados. Asegura que el asfalto está en muy malas condiciones, que es una zona muy transitada y que es un riesgo para los viandantes. Por contra, se cuestiona la utilidad de las obras en las avenidas Diputación y Los Descubrimientos. No nos explicamos a qué viene esa premura por hacer obras cuando no hay ninguna necesidad. No hay ninguna necesidad. Por eso le preguntamos al señor alcalde que qué intereses le llevan a acometer esa obra sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. Y nunca mejor dicho, porque son obras totalmente improvisadas, cambian de proyecto sobre la marcha y además, lo más grave, son obras que no están informadas, ni negociadas, ni anunciadas a los vecinos. En su opinión, estas obras no son necesarias, solo demuestran el estilo de gobernar del alcalde, marcado por la arrogancia, la improvisación y la falta de diálogo, concluye PAE.